El alcalde de La Esperanza, Martín Namay, criticó el retiro del contingente de 550 policías de la libertad que habían llegado para enfrentar los altos índices criminales registrados en esta región. El trabajo que han hecho no ha sido realmente significativo, simplemente no se han desarticulado las bandas que se esperaba que iba a venir un equipo de inteligencia, al parecer simplemente han estado temporalmente. Estas bandas se han retirado momentáneamente, pero nuevamente están volviendo a enfrentarse, a hacer de las suyas en varios distritos y nos preocupa y en ese sentido vamos nosotros a reiterar, exigir nuevamente el apoyo de la Policía Nacional en este trabajo de la seguridad. En La Esperanza existen al menos tres proyectos ediles para dotar a la policía de mejores herramientas para la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, estos aún no reciben financiamiento del Ministerio del Interior ni del Ministerio de Economía y Finanzas. No solamente el tema de más policías, sino también el tema de ayudarnos con presupuesto. Nosotros tenemos un proyecto importante en La Esperanza de Cámara de Vidovigilancia, de más camionetas para la seguridad ciudadana, de puestos de auxilio rápido para ponerlos en los lugares más críticos de La Esperanza, con personal de serenazgo, pero sin embargo todavía no tenemos el financiamiento. Esperamos realmente que a través de la comisión también nos ayuden, que el Ministerio del Interior pueda hacer eco a este pedido y ayudarnos en este trabajo y esta lucha por la seguridad. La autoridad Edil coincide con el congresista Luis Yica al señalar que se espera que el director de la Policía Nacional puede emitir un informe sobre los resultados que han dejado el paso del contingente de 550 policías por la libertad.